Amigos, estamos en un nuevo video En esta ocasión, amigos, me encuentro regrabando este capítulo Es la primera vez que me sucede un fallo a este nivel ¿Qué pasó? Estaba grabando el video No sé si recuerden que en el capítulo anterior, en el episodio número 7, si no me equivoco Estamos en el 8, ya vamos más para allá que para acá Eso creo, creer Entonces, amigos, no sé si ustedes se dieron cuenta que básicamente estaba offline Estaba sin internet y no me aparecía ni siquiera el vestíbulo de aventuras ¿Qué pasó? Terminamos el templo inferior en el capítulo anterior Y ahora nos queda Torja Fórrida para desbloquear esta cosita Espérate, esta cosita, la misioncita Completar salones de los altos bloques que supongo que es esta Y tengo que encontrar esta cosa Se desbloquea terminando Forja Torrida O sea, aquí desbloqueo otra Empiezo a jugar esta Y la misión secundaria que creo que nos va a aparecer aquí ¿Ok? Amigos, estaba a mitad De grabar Forja Torrida Y se me fue el internet No sé qué pasó Pero debido a que no había internet Se me fue el internet Pues por eso estaba grabando el video Y sin ningún problema Pero le dio un error al juego Y se canceló O sea, ni siquiera alcancé a apretar el botón Para terminar de grabar Y yo como de No puede ser Te imaginas que me faltaban unos 5 minutos o algo así No pasa nada De hecho El capítulo lo voy a grabar normal De hecho es Por lo que sé Es nada más matar enemigos Hasta donde iba De verdad No había encontrado ningún pasaje secreto Ustedes ya vieron el cambio Pues que nos dieron Nos dieron una armadura mejorada Con encantamiento de Cada vez que recibes daño También causas daño al atacante Tengo un arco Que ustedes ya lo habían visto anteriormente Era diferente Pero ahora es un color nuevo Tenemos Inmovilidad Posibilidad de romper Una flecha De reponer una flecha Inmediatamente después de dispararla También tenemos el arco Que es pues básicamente Recuperas Bueno Tiene 50% de posibilidad De generar un área circular Que te cura a ti Y a los aliados Que están con nosotros Supongo que quiero creer Que también la llama Y las abejas cuentan Ya saben Esta es la misma Con el veneno Solamente que ocupamos Los puntos de encantamiento Para mejorar cositas Y seguir como si nada Chavales Así que sin más que hablar Vamos a jugar Forja Tórrida La estaba jugando En nuestro poder Bueno en poder 22 23 Pero la vi Un poquito fácil Así que me la voy a jugar En poder 27 Y veo que Eso sí Hay muchos enemigos Hay muchos Muchos enemigos Pero sentí que Estaban muy fáciles No vi Otra vez No vi a qué hora Empecé a grabar Para llevar un tiempo Llevamos como A ver Ustedes me van a ver Moviéndome Llevamos como unos 5 minutos Me callo Me callo La forja Tórrida Donde el archilano Construye máquinas monstruosas Que devastan las aldeas Del mundo principal Hay que detenerlo Ataca con todo lo que tengas Y destruye esta fragua Ok son Son las 2 1 de la mañana Ojito Son las 2 1 de la mañana Y vamos a grabar Esto Que sinceramente Hasta donde Creo que si Recuerda hasta donde Me quedé Pero no había Pasajes secretos De verdad No había ningún Pasaje secreto Mira De hecho Sigue Eso sí Los enemigos Bajan Uff Ni que lo creas Bajan un chorro de vida Cuando vienen en manada Así que ahorita Por ejemplo Ustedes están mirando Ah hombre Draco Es que no te bajan Literalmente nada De verdad Cuando se juntan en manada O cuando estás En una zona Que crees Estar segura Te matan Muy fácil Así que Mira Ahí estás De hecho Debo ahorrar flechas Y llamar a la llama Jejeje Jejeje Vamos a continuar Mira Por ejemplo Aquí Aquí Y sirve que subimos Más de nivel No sé ustedes En el capítulo anterior En el capítulo anterior Ustedes van a ver En qué Nivel me quedé Y para que ustedes Noten cuánto subí Básicamente es como Un episodio perdido De esos de Caricaturas Que te pierdes Un capítulo Y que no Y que se grabó Pero nunca va a salir Al aire Ese Básicamente Es ese Ya veremos Ya veremos Ya veremos Después Así que ahí estamos Ahí estamos Y también Debería empezar a grabar Little Nightmares Porque presiento Que ya se va a acabar Minecraft Unions Pero ya saben Que estamos Básicamente Subiendo Dos Tres capítulos Por semana Entonces Si veo que es mucho apoyo De verdad Mucho apoyo Díganme Y subo uno diario O trato de subir Uno sí Uno no Uno sí Uno no Me voy acoplando A todos chavales No se preocupen No se preocupen Y antes que nada Disculpenme Por no haberles Dado las gracias Por estar aquí Apoyando a los streams De verdad Muchas muchas gracias Te chupamos muy rápido En el capítulo anterior Estaba Estaba Como se dice Buscando Y explorando mucho Básicamente Porque pensé Que se me fue A pasar el mapa Pero por aquí Ya es donde Empecé a A estar de chill Hasta aquí creo No recuerdo Muy bien Pero sí Por aquí Ya estaba Un poco tranquilo De hecho Había más enemigos Había muchos Más enemigos De verdad Había más enemigos Vamos a terminar Con esto Tengo Como que Curiosidad Porque no De verdad De verdad Los enemigos No están tan Bueno Es que no sé Si varían los enemigos Porque en el anterior Había muchos Pillagers O sea Muchos Malos Y actualmente Veo puro zombie Creeper Y esqueleto Y les prometo Que en el anterior Capítulo Había puros 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 Pillagers Malos No lo sé Men Esto Esto está raro Vamos Provisiones Creo que después De aquí Es donde Ya empecé A Como se dice Es donde ya empecé Bueno ya tengo que Poner atención otra vez Vamos de Chile Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ojito Que ese de armadura Ya no se le pudo Mira Ya están saliendo Hablando de los reyes De Roma Ahí estás Se funaron A mi llama Se funaron A mi llama A mi llamita De hecho Ya me había tardado En no ocupar esto El tótem De regeneración Mira ahí te va uno Ahí te va el tótem A ver Por acá Por acá Necesito acabar Con estos dos Pero no quiero Que me punen Ahí estás Ahí estás Ahí estás Vámonos Agarramos la dinamita Echamos eso Para allá Perfecto Ahí estás Uy Ahí estamos Poción de velocidad Nos perdemos Algo No Perfecto Tenemos poción De curación Que ahorita Que vamos más enemigos Lo vamos a ocupar Mira por ejemplo Aquí Un counter Y la llamita Que les ayude ¿Por qué no? Perfecto Más nivel para nosotros Más XP Qué chido Mira Ahí estás Ahí estás Sin ningún problema Es que este arco Que agarra más de un objetivo Nos va a ayudar muchísimo Mira Uf Eh Como les estaba diciendo En anteriores capítulos Pues Ojo Ojo No había visto Eso no No había visto Esta zona Vamos a llegar De hecho estoy llegando Muy, muy necio Muy Muy desesperado Como que muy hambriado Acaba rápido la misión Así que debo de ir Con más cuidado Ahí estamos Es que este arco Es maravilloso Ahí estás Ahí estás Perfecto Que acabe con eso Tío Ojito Pa Padrino Vámonos Vámonos A lo que te creo Javier Trencha Vámonos Eh En los capítulos anteriores Todos me han gustado Porque estoy disfrutando El juego como Es Que me iba a espantar Esa cosa si nos baja Si nos toca Con Uy Esa cosa si nos toca Esa cosita si nos toca Con encantamiento Nos cuna de una Mira por ejemplo Ponemos esto acá Ponemos esto acá Nos curamos Ponemos abejas Que nos ayuden En el camino Y sin problema Es que lo estamos Mira Nivel 25 Ya nos están dando cositas Mucho mejor Que en En el capítulo anterior No les voy a mentir Me seguían dando cosas 25 Con poder 22 Y Bueno El poder 22 de la misión Y este es poder 27 Y nos están dando cositas Pues Mejores Así avanzamos más Y les digo que Tengo mucho miedo De llegar al archilano Porque al archilano Si Hay una Hay una fase En la Porque creo que tiene Dos o tres vidas No lo recuerdo muy bien En la fase Dos o tres Es donde baja mucha vida Y es donde Siempre siempre Faileo mucho Y estoy a nada A ver Aquí llegamos Ponemos abejas Lechita patú Lechita patú Lechita patú Ahí está Sin ningún problema Vamos 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 A poco Citilin Ahí está Más count Más count Me curo Que tengamos vida Hasta para allá Eso Perfecto Perfecto Ojo que al final La misión si está larga Mira por ejemplo Estos No me los fune Ahí estamos Perfecto Pero es que A estos no se les baja Mucho la vida Dame flechas Que es lo que ocupo Vamos A poco si Uy se Se tateó Oquito aquí Es que detesto a estos De verdad Los detesto Con todo el arma Vámonos aquí Cúrate Cúrate Agarramos este Tengo mío Tengo mío Tengo mío Tengo mío Pero mira Nos entra una manzanita Que nos va a ayudar Para dónde debemos ir Oye si está larga La misión Si está larga La misión Ojito 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 Eh ¿Cómo le di? ¿Cómo le di? Ni yo mismo Me la creo Vamos para allá Venimos por acá Vamos Pura Cuidado Ojo 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 Vamos Tenemos que ir por allá Ojo 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 Que todavía no podemos ir Por aquí Así que mira Sin ningún problema Y nos estamos subiendo rápido el nivel Ojo No subimos mucho el nivel Por más que nos encontremos Muchos enemigos Ahí está A tu casa In your house Es que de verdad Odio esto Odio estas cosas Nos quitan tiempo Nos quitan demasiado tiempo Tenemos Un cofrecito Ojo Que ahí se me escapó Ahí se me escapó Un Se me escapó Un jarroncito Se me fue el nombre De momento Pero mira También se me escaparon Las flechas Así que no hay problema No Ah Si 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 Venimos por acá Ya no hay ningún tipo de problema Ahí está Lo malo que perdemos Esta cosita Ojito Ojito Que todavía hay más camino Ojito Ahí está Vamos Golem de Redstone Ojito Un boss Ojito Tenemos boss Tenemos un boss Sobrecarga Los núcleos Ok Creo Creo que esta ya me la sé Así que venimos por acá Te odio Te odio Con todas las ganas del mundo Arañas 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 Diré el patrillo Arañas Arañas Le podemos pegar Ojo Ojo Cuidado 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 Ojo Uy me la funo de una Me la funo de una Cuidado Cuidado por favor Ten cuidado Draco 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 Perfecto Llamamos a las ovejas por acá Te ayudo Te ayudo Ojo Nivel 29 Ojito Nivel 29 Nivel 29 Ahora podemos bajar esto sin ningún problema ¿Verdad? Tenemos que explorar todas esas cosas Para abrir esa cosa Nivel 29 Sé que esta es única Pero algo Nivel 29 Ven aquí Vuelve aquí Se nos fue Luego lo buscamos Vamos aquí De ese lado No perdamos el tiempo Tan A ver a ver ¿Qué fue? Apártate pa Apártate pa Que te van a funar Perfecto Un mazo Si no lo saco Me funciona Ya Curar En lo que carga el otro Ojito 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 Ajito Me sirve estar Pues básicamente Tenemos que ir forzosamente Y va a decir explorando Me sirve explorar, pero básicamente es lo mismo Si Si vengo a explorar, es lo mismo Tengo que venir a desactivar estas cosas Mira Es que ahora se está fundando mi pobre llamita La pobre llamita ya no aguanta tanto Ahí está Eso, que mala Que mala, que mala, ayúdame, ayúdame Que me das Una armadura 26, nice No es tan OP, pero bueno O sea, no está tan bueno Porque prácticamente es el nivel más alto de la que tenemos Vamos por aquí Si se peta Vámonos No nos da verdad Pobre llamita Ay, que feo con la llamita Que fiel, que fiel No me la fune Pobrecita, si me lo dio Si me lo dio Mira, ojito Tenemos aquí un atajo Bueno, no un atajo No Sino una Supongo que vamos a encontrar un mapa Ojito Ojito Nivel 30 y tantos O 30 No me fijé bien Pero nos va a servir Nos va a servir Prácticamente cambiamos otra vez esta arma Por aquí Por aquí Nada Perfecto Nos curamos Ahí está 5 de 8 Nos faltan 3 Vamos por aquí Y ¿Qué encontramos? Ojito Tenemos que defender Oleadas Y oleadas Listo Mi pala muela Uy Perfecto Ahí estás Déjalo ahí Que las abejas ayuden Ahí estás Ahí estás Nice Sombra De verdad Ningún mapa Arco de Ala de sable Es la primera vez Que lo veo también Ojito Es que hay muchas armas Que ni siquiera había visto Ojo Ojo No hombre Ya nos subimos de poder Machine 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 Básicamente Entramos Acá Entremos acá De hecho Se van a afundar Todos Gracias 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 Público Gracias Ok Tenemos ahí Un poquito de Funaciones Cofres Nada Exploremos Que tenemos que ir por acá Para explorar un poco Sin ningún problema Por ahí Por acá Por aquí ya Dejo abejas Por aquí Un pasadillo Por acá No Puede que por acá Ahí sí hay uno De hecho Creo que la visión Ya se va a acabar No está tan larga Oigan El capítulo anterior Literalmente Es el más cortito De todos El capítulo anterior Es el más cortito De todos Literal Yo creo que se hubiera dejado Nah hombre No pasa nada Hace dos capítulos Fue el más largo De 45 Y el anterior Fue un poquito De chill Para que dijeran Sabres Este draco Nos lo vemos Pero Ahora sí No tenemos tiempo Para verlos Es que Es que Literalmente Debo de ver El tiempo Que va A durar la visión Si no me va a pasar eso Me asusto Y termino luego Los videos más temprano Perfecto ¿Algún cofrecito? Nada Nice Z, Z, Z Por no darme Muchas cosas Yo con ya Media Medias Medias Armaduras Completitas Ojito Otra voz Ojito Otra voz de chill Ojito Otra voz de chill Ojito Ya estamos de bajar Lo más que se pueda No se nos va a apunar La llamita La llamita Todo lo que puedan 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 Se quedó trabado Se quedó trabado Se quedó trabado Aprovecha el bug Willyrex Ya no me golpea Sí O se buggeó O qué pasó O se buggeó O qué pasó Qué pasó Escapo de la forja ¡Vuelve aquí! Es que, ¿por qué te vas? De verdad, ¿por qué se va? ¿Por qué se tiene que ir? Dame, dámelo, dámelo Pero te tenía que alcanzar porque, mira Tiene una armadura 27 Nice, cada vez nos superamos Ay, tonto Ahí está Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito Vamos Disculpen ese silencio tan incómodo Me quedé en silencio así como de Nice Así que no, no hay problema Perdónenme, perdónenme Ok, tenemos aquí algo para explorar No tanto Llevábamos como 5 minutos cuando empecé a grabar Eran las 2, 1 Cuando vi la hora Unos 5 minutitos Así que no No hay problema Ok Y eso que hay muchos de ustedes acá ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos de ustedes por acá? ¿Y por qué tengo lentitud? Ah, lo tenía Ok Si era real, no fake Es que lo estoy marcando Sí me vi muy hambriado Sí me vi muy Sí me vi muy Ay, pero Tonto que tienes que hacer esas cosas No puede ser No, ya no quiero A ti no te quiero A ustedes sí A ustedes sí A ti no Ah Esa Tite Poqueta Tite Vámonos Perfecto Ya, ya falta poco O nos va a echar otro boss Algo por explorar Yes or no Tenemos esta por aquí Oye, yo creo que sí tenemos que encontrar Las misiones secretas Las hemos encontrado mediante mapas No sé si la que siga O les dio flojera O No sé Pero mira, aquí puede que haya algo Sí o sí Aquí puede que haya algo Tiene que estar sí o sí Si no XD X de hermoso Pues ya agarramos todo, ¿no? Aquí arriba tiene que estar sí o sí Pa, 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 pa Ala Ala, ala Oh, oh, oh Ah Es que porque falla todo Tonto Vamos a jugárnosla Aquí Ay, perdónme Di para abajo Aquí te odio Con todas las ganas Del mundo mundial De verdad Te odio Pues sí Al final sí hay Si hay cosas secretas Verá Se los dije Se los dije Venga Eh ¿Esto qué es? Dime que aquí va a haber un mapa Está un poco largo Se vendrá otra misión solamente Se vendrá una misión solamente Ojito Que dos capítulos seguidos Es que digo que los quiero explorar Relativamente Tranquil Sin ningún tipo de De problema Por ejemplo Acá 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 Perfecto A tu casa Pleven Ahí está Adiós Ustedes también Adiós Adiós Ahí está la armadura Como los odio Venimos por aquí Nada Por aquí ya Ustedes siguen vivos A casa A pit Ahí está Que me ayuden con Estas cosas Tati 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 Gracias Gracias por esto Gracias Es que a estos no les puedo bajar tanto Todavía Vamos Vamos Quítese usted Anciano feo Ahí estamos ¿Algún cofrecito? Un cofrecito Para este humilde jovenazo Yo creo que es más para subir experiencia este mapa Pero bueno Nice Tati Epicidad al extremo Lo hice para venirme rápido Tiene que estar un Tiene que estar un mapa Si o si Sabes Es muy raro que haya dos Dos cosas secretas O dos Si Bueno dos portales secretos Y no encontramos nada Mira Por ejemplo aquí Entramos Y se ve que ahí podemos apretar algo Oh 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 Valió la pena Valió la pena Valió la pena Venir por acá Eh No se carga Ahí está Ojito otro cofre Valió la pena Totalmente En efecto Es cine Ni vi de cuánto era la armadura Ay 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 Pues vámonos Sin ningún problema Tenemos 13 de Velocidad Ah 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 Sigues Viva tú Hija Listo Hija Vamos Trito ti Venimos Exploramos Ay Es que te juro que detes esas cosas Pero es que ya muérete tú Primero por esto Que los odio Con todas las dudas del mundo Ya lo repetí Minte mil veces Trito ti Ayúdenme Las abejas Están Creo que buggeadas Porque A veces me siguen Y a veces no O tal vez ni ponga atención bien Pero bueno Aquí no hay nada Puede que a lo mejor aquí haya Otra Otro portal Es que se me hace raro Que la misión Es que las misiones Se me desbloquean Mediante Pergaminos Mapas Pero literalmente La misión secreta No sé si Sea con pergamino O algo por el estilo Porque uff 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 Vamos para acá Por acá Por acá Nada Perfecto Oye soy yo O cada que ruedo Voy más lento Si verdad No estoy loco No estoy loco No estoy loco Yo pensé que eran los enemigos Pero miren Cada que ruedo Va un poquito más Lentico Ya vieron No estaba loco No estaba loco Un jefe final De chill Esta zona se ve que Si Zona Zona final Pues nada Lo tenemos Tengo que activarlo Oh Le bajó muy bien Oh 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 Men Esa cosa Esa cosota Esa cosota No es un mini golem Esa cosota No es un mini golem Te ayudo Te ayudo Dime que la puedo Puedo volver a llevar Dime que se acerca Dime que se acerca La chitas La chitas La chitas Mira La activamos Si que le da Si que le da Si le bajo un buen Oh lo bestia Pues si que le bajo un buen Puedo volver a activar Esta si Vámonos por acá Aquí no nos da Oh lo No Y creo que lo reiniciamos No he muerto Ay no No he muerto por jefe O sea no se iba a la mitad Pero Eh No me digas Por un momento Por un momento Me asusté Por un momento Por un momento Por un momento Por un momento Me asusté Saben por qué Me asusté Porque pensé Que se me había buggeado La misión Y dije La tengo que reiniciar Voy a poder a chillar Dos veces Tratando de pasarnos Esta misión Así que bueno Ahí Ahí está No más gente De esto De hecho Estas cositas No habían salido Hasta ahorita No habían salido Ojo 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 No debemos De regarlo No debemos De regarlo Si se puede Ya puro freca Porque no quiero morir Eso Ayúdenme 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 Por favor Porque más quieras Ayúdame Si me muero Recuerdenme Cúrate por favor Cúrate 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 Si me lo funé Martillo 30 Y amuleto De Ocultamiento Ferreo Ferreo Estuve así Literalmente Estuve al borde Del colapso Lo acabamos Chavales Lo acabamos Nos lo fundamos No hubo pergamino Pero si Un golem destruido Un golem destruido Y bien petateado Amigos Hasta aquí El capítulo 8 Ahora se renuncia A ver Sabemos cuánto me falta De misión Porque mira Se supone que ya Debería de haber acabado Y debo de ir con cuidado Porque es la última Es la última vida Y yo me la estoy jugando Si sería algo muy tonto Morir ahorita Armadura 24 De hecho chequemos Porque aquí se ve Que puede que haya Alguna zona secreta De verdad No quiero pasarme La zona secreta No quiero volver A jugarme esta misión Bueno A lo mejor ya Con algo Algo de armadura buena Ya se va a estar de chill Así que vámonos Ah ya tú Ya ya Mijo ya A ver Venimos por aquí Nada de nada Venimos por aquí Este me baja mucho Me la juego mucho Con él Listo Ya A tu casa Pibe Por favor Por favor Cárgate Ahí está Poción Cargada Y creo que ya Ya estamos en el final Ya estamos en el final Ya Ya Ufff ¿Cuánto llevamos? La hoja tórrida Está destruida Las máquinas de los silanos Fueron destrozadas Llevamos Treinta Y cinco minutos Otro capítulo Un poquito No, no Espérate Nos hemos hecho de cuarenta Llevamos treinta y cinco minutos Vamos a ver Los de los encantamientos Vamos a ver Los de los encantamientos Y luego Sin más que decir Terminamos el capítulo Para hacer los cuarenta minutos Llevamos cuarenta minutos Aproximadamente Treinta y cinco Así que vamos a ver Qué nos toca Oye Nos dieron puras cosas buenas Puras cosas good Ok Vamos a ver Qué nos toca aquí Totem De hecho también Si por mí fuera Me llevaría el combo que tengo Pero es que hay que variar un poco En los artefactos Por ejemplo El amuleto Otro Un aumento importante A la defensa Durante un periodo breve O sea que no nos pueden hacer daño La arena se desliza Misteriosamente Y sin parar Por las grietas de hierro Te otorga flechas Incendiar Entonces estarían mucho más OP las flechas Aún así No Agrega treinta y uno De daño Imagínate Cincuenta Sesenta O ochenta De daño Lo voy a poner por este La verdad Para subir de nivel También Armadura Qué te digo Y aparte Desbloqueamos Dos encantamientos Que creo que También ya lo teníamos Pero Mira Ciento setenta De salud Es algo Genial Pero pues ya saben Lo que vamos a hacer Sé que son únicas Pero luego las tendremos Luego las mejoraremos Es que les digo Que el Minecraft Dungeons Es así Arco Obviamente Sé que es bueno Pero Mira Doscientos De ochenta y ocho Doscientos sesenta y cinco De daño Es que Qué te puedo decir De aquí Qué te puedo decir De aquí Qué te puedo decir Qué te puedo Ay Borra 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 Que te borra 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 Nivel treinta Estos tres Este sí que no me lo voy a llevar Aunque tenga un poder Excelente Este también Pero no tiene dos Ojo Ojo Ojito Pues ya Aparte es morado El moral es mi color favorito Encantamientos Cadenas Ese es lo de los enemigos Que Si los podemos encadenar Tenemos el buscador de fortuna Obviamente Me la jugaría Ochenta y siete Ochenta y ocho Es por uno Y ese tiene ochenta y nueve Siendo treinta Pero Nada más tiene uno A ver Vamos a ver los encantamientos De este Congelamiento Hace que las criaturas Sean más lentas Durante tres segundos Después de recibir un impacto Los ataques Causan Daño adicional A los hilanos Un veinticinco de daño Cuarenta y cinco Aumenta las La posibilidad De las De que las criaturas Objeten Suelten objetos consumibles Perdón En mi dislexia Pues si te soy sincero Ninguno Ningún encantamiento Es bueno Mira Vamos a comprar un Espera Espera Ya tenemos el poder Veintinueve ¿Verdad? Así que mira Vamos a Comprar este Uy Semillas corruptas Que son Uy Uy Una armadura Este Borré Mi primera Espada Tonto Estoy Tonto Estoy Poder treinta De hecho Vamos a ver Mira Este Nunca lo he visto Al hacer un disparo Se realiza un segundo disparo A un enemigo cercano El segundo disparo Causa menor daño Pero es como un Perforación Las flechas disparadas Algunas veces provocan Perforación Lo que les permite Atravesar varias criaturas Cada tres Cada flecha Uff Aumenta Aumenta el empuje De las flechas Fortuna Incendia las criaturas Ni me la pienso No me la pienso Este también No me la pienso Es que el arco Este arco Aunque a ver El encantamiento de aquí Se ve bueno Agrega daño al siguiente No Ya me acuerdo de cual es Sé que me veo muy Así muy payaso Pero Ya los habíamos visto En anteriores En anteriores videos Pero si De verdad Ustedes me dicen Espérate tú Que quiero poner Quiero Quiero poner atención Díganmelo De hecho aquí Los encantamientos Al recibir impactos De proyectiles Que causan Daño Algunas veces A fabricar Una pequeña Alijaba De flechas Este sí o sí Daña A todos los enemigos Cercanos Es que Es que literalmente Está bueno Pero ¿Qué te crees? Esta ayuda Bastante Así que Vamos a darnos apoyo Vamos a darnos apoyo Ya Vamos muy bien El artefacto Si te soy sincero Voy a quitar Voy a quitar Las flechas Las flechas Porque no creo que ocuparan Mucho las flechas Literalmente Las semillas corruptas Son algo muy bueno Pero Si por mí fuera Cambiaría esto De hecho ni nos sube el poder Así que vamos a ir tranquilos Aunque Vamos Vamos así Vamos así Aunque las Abejas Tarden mucho en Básicamente Tarden mucho en regenerarse Estuvan 23 Obviamente se recargan rápido Pero hasta que no se No se mueran todas Pues no nos van a ayudar Es que necesito Comprar más cositas ¿Cuántos de...? Eh... Ok No nos hemos gastado Muchas 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 esmeraldas Nivel 29 Vamos por acá Vamos por el comerciante De loco Esta es buenísima Esta es buenísima Esta es buenísima Los encantamientos Son buenísimos Pero Es nivel 29 Y este es 31 Y no creo que No creo que nos baje Tanto de poder Entonces Vamos a ver aquí Y aquí Básicamente Eh... Ah no Pues mira Sin problema Alguno Eh... Ojito amigos Pues sin problema Esta... Eh... El salón es de los altos bloques No recuerdo que esté tan larga Eh... Pero básicamente Ya perdimos Bueno ya perdimos el tiempo Ya les digo Eh... Llevaba 5 minutos A las 2, 1 Ya son 2, 35, 40 minutos Máximo Casi 40 Entonces El siguiente capítulo Dependerá de cuánto grave de esto Aquí tenemos el último El último aldeano Entonces eso significa que Completando esta Desbloqueamos La última Misión amigos Eh... No nos va a llevar más que 10 capítulos Esta serie En serio Es que viajar a los reinos insulares Estos son Estos son los DLCs Pero creo que No tiene en continuación Básicamente son historias Alternas El DLC que creo que jugué Fue el vacío resonante Eh... Nada más Eh... Y son Creo que dos misiones Y están Están buenas Pero están Creo que Amigos Creo que estas misiones Si duran más de una hora De verdad Eh... Y pues mira Oye 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 Tenemos otra misión Ah espérate Esta misión Supongo que es diferente El guante de Gales No sé si sea A continuación de la otra Habrá que ver Y también tenemos Enredo en las copas Ah Si, 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 si Eh... Son misiones Son misiones Mira por ejemplo El guante de Gales Eh... Son misiones Secundarias Entre comillas Secundarias Eh... Pero deberían Podría entrar Eh... Podría entrar Para hacerlas No me había dado cuenta Pero es que son DLCs Mira Montañas aviadoras Eh... Y va con esto Con el DLC Y aquí también va con el DLC Entonces Lo probaremos Hasta el último Ok Sin más que decir Muchas gracias Por ver el video De verdad Muchas gracias El día de hoy Me voy a despedir Acá Con nosotros Inmediatamente Voy a terminar Este capítulo Voy a empezar a grabar El otro Sin ningún problema Y pues aquí Nos vamos A quedar Chavales Con esta torre De verdad Igual Podría que si tenemos Una torre Pero luego vemos Nos vemos Gracias Gracias por el apoyo Gracias de verdad A todos Y carlos de ustedes Ya saben Aquí abajo En los comentarios O en los comentarios Donde quieran poner Si quieren unirse Al Discord Y quieren jugar Algún juego conmigo Si quieren apoyar Los streams Ahí los hacemos De lunes A sábado Últimamente Los estoy haciendo En ese horario A veces Nos echamos Cuatro horitas Tres A veces Yo creo Va a ser difícil Que nos echemos Ya dos horas De stream Pero nos echamos Entre cuatro A cinco Luego hasta ocho Y a lo mejor Tú ya estarás ahí Y ya verás El horario Gracias Nos vemos después Que estés bien Y te quiero mucho Chao